Desde los inicios de la civilización, las mujeres han hecho descubrimientos asombrosos que han moldeado nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. A pesar de enfrentar barreras sistemáticas y de que a menudo se las borra de la historia, sus contribuciones a la ciencia son innegables. En esta serie viajaremos a través del tiempo y a través de las disciplinas para celebrar las vidas y los logros de 10 mujeres extraordinarias que se atrevieron a desafiar los límites del conocimiento humano. Desde la antigua alquimia hasta la medicina moderna, sus historias te inspirarán a alcanzar las estrellas y más allá. Prepárate para explorar el fascinante mundo de la ciencia a través de los ojos de las mujeres que lo cambiaron para siempre. ¡Empecemos! Nuestro viaje comienza en la antigua Alejandría, donde conocemos a María la Judía, también conocida como María la Profetisa. María fue una pionera de la alquimia, precursora de la química moderna. Ella nos dio el baño María, una olla doble que se usa para calentar los ingredientes de manera suave y uniforme, un elemento básico en las cocinas y laboratorios hasta el día de hoy. También se le atribuye el descubrimiento del ácido clorhídrico, una sustancia altamente corrosiva pero increíblemente útil. El trabajo de María sentó las bases para los futuros alquimistas y químicos, influyendo en el desarrollo del campo durante siglos. Su historia nos recuerda que los descubrimientos innovadores pueden surgir de lugares inesperados. Nos quedamos en Alejandría para conocer a Hipatia, filósofa, matemática y astrónoma que rompió techos de cristal en el siglo IV de X de Cristo. Hipatia prosperó en una época en que la búsqueda del conocimiento se consideraba peligrosa. Dirigió la escuela platónica en Alejandría, atrayendo a estudiantes ansiosos por aprender de su sabiduría. Su búsqueda inquebrantable de la razón y la indagación científica desafió el dogma religioso de la época. En el año 415 de X de Cristo, fue brutalmente asesinada por una turba cristiana, un trágico recordatorio de la fragilidad del conocimiento. El legado de Hipatia como pensadora brillante y mártir de la ciencia ha perdurado durante siglos. Avancemos rápidamente hasta el siglo XX, donde conocemos a Lise Meitner, una física austriaca cuyas contribuciones al descubrimiento de la fisión nuclear fueron trágicamente ignoradas. Meitner, junto con su colega Otto Hahn, hizo descubrimientos innovadores sobre el comportamiento de los átomos de uranio cuando eran bombardeados con neutrones. A pesar de su papel crucial en este descubrimiento, Meitner se enfrentó a una doble desventaja. Era una mujer en un campo dominado por hombres y judía en la Alemania nazi. Obligada a huir a Suecia, en 1938, continuó su investigación desde lejos. En 1944, el Premio Nobel de Química fue otorgado únicamente a Otto Hahn, una decisión ampliamente criticada como injusta. La historia de Lise Meitner es un claro recordatorio de las barreras sistémicas que enfrentan las mujeres en los campos STEM. Nuestro viaje nos lleva a la inmensidad del espacio, donde conocemos a Jocelyn Bell Barnell, quien, como estudiante de posgrado, descubrió los púlsares. En 1967, detectó una señal regular del espacio profundo. Era la primera evidencia de púlsares, estrellas de neutrones que giran rápidamente. El Nobel de Física de 1974 fue otorgado a su supervisor, pero no a Bell Burnell. Su historia destaca la lucha por el reconocimiento de las mujeres en la ciencia. Nuestra siguiente parada nos lleva al corazón del átomo, donde conocemos a Chen Xun Wu, una física chino-estadounidense que hizo contribuciones fundamentales a la fuerza débil. Wu es mejor conocida por su experimento, que demostró que la paridad no se conserva en las interacciones débiles. Sus colegas, Sung Dao Li y Chen Ning Yang, recibieron el Premio Nobel de Física de 1957. A pesar de su papel crucial, Wu no fue incluida en el Nobel. Su legado le valió el apodo de la primera dama de la física. Nuestro viaje nos lleva de vuelta al siglo XIX en Inglaterra, donde conocemos a Ada Lovelace, una matemática y escritora visionaria que es considerada por muchos como la primera programadora de computadoras. Su fascinación por las matemáticas la llevó a colaborar con Charles Babbage, un brillante inventor que imaginó una revolucionaria computadora mecánica llamada máquina analítica. En sus notas sobre la máquina analítica escribió lo que se considera el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. La visión de Ada se extendía mucho más allá de las limitaciones de la tecnología de su época. A pesar de enfrentarse al escepticismo y a las limitaciones sociales debido a su género, las contribuciones de Ada Lovelace a la informática fueron revolucionarias. Su legado como pensadora visionaria y pionera de la era digital sigue inspirando a generaciones de programadores e informáticos. Nuestro viaje a través de la historia de la informática continúa con Grace Hopper, una pionera de la informática y contraalmirante de la Marina de los Estados Unidos que revolucionó la forma en que interactuamos con las computadoras. El innovador trabajo de Hopper a mediados del siglo XX cambió todo eso. Desarrolló el primer compilador, un programa que traduce el código legible por humanos a instrucciones legibles por máquina. Esta invención allanó el camino para el desarrollo de lenguajes de programación de alto nivel. La contribución más perdurable de Hopper, el lenguaje de programación COBOL, todavía se utiliza ampliamente en la actualidad. El legado de Grace Hopper se extiende mucho más allá de sus innovadores inventos. Nuestra siguiente parada nos lleva a la época dorada de Hollywood, donde conocemos a Hedy Lamarr, una glamurosa actriz que llevaba una doble vida como brillante inventora. Mientras cautivaba al público en la gran pantalla, también trabajaba duro entre bastidores, desarrollando una tecnología innovadora que más tarde se volvería esencial para la comunicación moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lamarr, junto con el compositor George Antheil, inventó un sistema de salto de frecuencia para evitar que las fuerzas enemigas interfirieran con los torpedos controlados por radio. Esta tecnología sentó las bases para la comunicación de espectro ensanchado, utilizada en todo, desde el Bluetooth hasta el Wi-Fi. A pesar de su potencial, la invención de Lamarr fue inicialmente ignorada por los militares. La historia de Hedy Lamarr es un testimonio del poder del ingenio humano y un recordatorio de que la brillantez puede surgir de lugares inesperados. Nuestro viaje culmina en el siglo XXI, donde conocemos a Kathleen Caricó, una bioquímica húngaro-estadounidense, cuya innovadora investigación sobre el ARN mensajero, o ARNM, allanó el camino para el desarrollo de vacunas que salvan vidas, incluidas las vacunas contra el COVID-19. La fascinación de Caricó por el ARNM comenzó en la década de 1980. Ella creía que esta molécula tenía un inmenso potencial terapéutico. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de las primeras vacunas de ARNM, un avance que ha transformado nuestra capacidad para combatir enfermedades infecciosas. En 2023, Caricó, junto con su antiguo colaborador Drew Weissman, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus innovadores descubrimientos. El legado de Kathleen Caricó se extiende mucho más allá de su Premio Nobel. Nuestra última parada nos lleva a los albores del siglo XX, donde conocemos a Marie Curie, quizás la científica más famosa de todos los tiempos. Nacida como Maria Skłodowska en Polonia, la pasión de Curie por la ciencia la llevó a París, donde se enfrentó a enormes desafíos como mujer en un campo dominado por hombres. Junto con su esposo, Pierre Curie, hicieron descubrimientos innovadores sobre la naturaleza de la radiactividad. Su investigación condujo al aislamiento de dos nuevos elementos, el polonio y el radio, y les valió el Premio Nobel de Física en 1903. Luego ganó un segundo Premio Nobel de Química en 1911, convirtiéndose en la primera persona y la única mujer en ganar premios Nobel en dos campos científicos diferentes. El legado de Marie Curie se extiende mucho más allá de su investigación innovadora. Al concluir nuestro viaje a través de las vidas de estas diez mujeres extraordinarias, recordamos que la búsqueda del conocimiento es un esfuerzo humano-colectivo. Estas mujeres, a pesar de enfrentarse a barreras sistémicas, hicieron descubrimientos innovadores que han moldeado nuestra comprensión del universo. Sus historias sirven como testimonio del poder de la curiosidad humana, la importancia de la perseverancia y el potencial transformador del descubrimiento científico. Nos recuerdan que la brillantez puede surgir de lugares inesperados, que la diversidad de pensamiento es esencial para el progreso y que la búsqueda del conocimiento es un viaje que vale la pena.